Juanma Castaño Tiempo de juego COPE Estar informado 12 de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias Sigue tiempo de juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el tertulión El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española Dirige tiempo de juego, lo ha hecho durante todo el fin de semana En un fin de semana en el que ha pasado absolutamente todo Paco González, ¿qué tal Paco? Muy buenas Hola Juama, muy buenas Parecía que paraba la liga y que era una cosa así como un impas Madre mía, la cantidad de cosas En esta cosa que te gusta fijarte a ti de los picos del streaming Creo que hemos reventado el streaming este fin de semana Sí, sí, no me extraña, es que era imposible separarse de la radio con todo lo que estaba pasando Está todavía en Riyadh, hasta mañana, que emprende vuelo de vuelta al frente de todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE allí en Arabia Manolo Lama, ¿qué tal Manolo? Muy buenas Bueno, de momento yo lo confirmo que voy a volar Te han hecho antígenos y das negativo Sí, porque yo ya me has tocado ahí y ya me has fastidiado Yo he dado negativo, Javi Gómez acaba de dar negativo Sí Sergio ha dado negativo Sí Nos faltan Peña y Miguelito Sí Están pasando el test, ya sabes que ha habido siete positivos Un brote dentro del grupo de la Federación Española de Fútbol Sí Y ahora pues estamos pasando los test de todos los periodistas Si das negativo vas en el charter oficial Y si das positivo la Federación ha fletado un charter medicalizado Para trasladar a todos los que den positivo a España A mí me parece flipante esto Un charter medicalizado porque la tripulación tendrá que ir con... Hombre, es para agradecer, ¿eh? Sí, sí, sin duda Con equipos... Es más, si alguien se niega a... Dice, a mí no me hagáis el test porque no es legal Realmente no te piden un test para salir de Arabia Ni te lo piden para entrar en España Si alguien se niega a la Federación, también hay que decirlo Les facilita un billete en vuelo regular Para cuando sean negativos Cuando sean negativos No, 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 el que no quiera pasar el test El que no quiera pasar el test Ah, vale, vale, el que no quiera pasar el test Se va directamente en un vuelo regular No se monta en el charter Pero se va en un vuelo regular Pero para, perdona, para subirte en un vuelo regular desde allí ¿No hace falta mostrar un test negativo? No, 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 nada Ni para entrar en España tampoco ¿Para entrar en España desde fuera, desde el extranjero? No, no hace falta un... Si era residente, no No, no, no En el momento que presentes tu vacuna COVID Y su QR no tienes que presentar nada Pero como ha habido un brote Pues la federación yo creo que con buen criterio Ha decidido que a todos los que íbamos en ese charter Quedamos aproximadamente unos 250 Se les va a hacer un test Y ya te he dicho Los que den negativo vuelven en ese charter Y los que den positivo van en otro avión Fleta por la federación En ese avión en teoría irá a Carvajal Se supone, ¿no? Me imagino La federación se lo habrá ofrecido al Real Madrid Veremos cuál es la decisión del Real Madrid Claro, que puede volver en uno él solo En un avión él solo Que le ponga al Madrid o... O montarse en este Con el resto de los positivos Vale Que ya han aparecido aquí Miguelito creo que ha dicho que sí va Luego hablamos con Miguelito Está en ese avión En el medicalizado que dices de la federación Ah, se le da positivo Pero no le da positivo Tranquilo ¿Quién? Carvajal No, no, Carvajal Ah, Miguelito No, no, no Miguelito ha dicho que sí va Dice de Carvajal Vale, vale, vale Se está quedando raro No, no, Miguelito Miguelito va contigo, hombre Sin problema Tomás Guas Hola Tomás, muy buenas Muy buenas noches La Federación Española Debería hacerse cargo Del Ministerio de Sanidad Qué perfección Y qué manejo de la situación Claro, con buena esa Que decía Jesús Biense eso Buena esa biense eso Si te dan 40 millones los jeques Claro, al final Fletar un avión es más fácil Que si no... Hay que ser generoso Claro, claro Efectivamente Hay que gastarlo No solo hay que tenerlo Sino que gastarlo Quisio Emilio Pérez de Rozas Hola Emilio, muy buenas Hola, qué tal Juanma Muy bien Rico, Barcelona Hola Muy buenas noches familia Muy buenas Roberto Palomar Qué tal Roberto Qué tal, muy buenas Que vuelvan todos con bien Porque pese a la apertura Esto que nos venden Yo no me quedaría mucho tiempo Vale Cañizares, Cañete Hola Qué tal, buenas noches Hola Albelda Muy buenas Muy buenas a todos Antoñito Ruiz Hola Antoñito Hola, qué tal Buenas noches Y Siro López Hola Siro ¿Está Siro? No está Ahora vamos a ver Está celebrando Está celebrando No, hombre No, hombre No, no, no Siro es el profesional Hola, hola, hola Siro, ¿dónde andas? Que te andamos hablando No, no, que tenía el micrófono abajo Abajo Nada, nada Perdón, perdón Muy buenas Tenía el micrófono abajo Vale Un tío que maneja Un tío que maneja Al Twitch A ciertas edades Lo normal es que se baje Sí, no, yo creo que Has empezado ahora encima En Eurosport has empezado Lo de la UFC, ¿no? Bueno, es lo único que me faltaba Sí Ahí estamos Vale Una cosa más Vale, pues no, no Al final nos vas a enterrar A todos Escúchame además Es un deporte para mí Efectivamente, sí, sí Bueno, tuviste una época más dura Tuviste una época más dura Pero Sí, eso también Pero Era una velada de UFC cada día Efectivamente Más bien cada noche Más bien cada noche Sí Hola, Fouto Muy buenas Hola No quiero convertir el tertulión En lo que es mano Y lo que no es mano Porque empieza a ser Muy, muy coñazo Que después de cada partido Emplemos Veinte minutos En hablar del VAR En hablar de la mano De lo que no es mano De si esto lo dice la norma Pero para mí no En este fútbol sí En este fútbol no De verdad O sea Es que al final Resulta que hablamos de eso Y no hablamos de Modric No hablamos del Atleti Bilbao Que tiene un mérito de la leche Jugar cuatro finales En un año y pico ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Cansino Recurrente El día de la marmota Siempre lo mismo No nos vamos a poner de acuerdo Y dicho esto ¿Cómo ha estado el árbitro hoy? ¿El del campo? Sí ¿El de la Supercopa? Sí, claro Mal Mal Claro Cuando tú tienes que rectificar Dos situaciones en el partido Pues el árbitro del campo está mal El del VAR bien Vale Claro Cuando tú no ves dos manos Que son penalti Foto los ha descolocado Claro No, no Vamos a ver Es que es así Esto es histórico Vale Bueno, no es histórico No es histórico Porque yo A mí me preguntan Por las jugadas todas las semanas Con lo cual La probabilidad De que yo diga Que una árbitro está mal Es casi siempre Porque solo me preguntan Cuando una árbitro No recuerdo que hayas dicho Que una árbitro haya estado mal Sí, sí lo ha dicho Sí, sí lo has dicho Y te lo voy a Sí, sí ¿Sabes qué pasa? Que podcast de esto no se hace Se hacen de errores De periodistas Pero de esto no se hace Pero sí, sí Yo te saco alguno Y te saco tuit Intervenciones en cope En tertulión En gol Yo te las saco Yo mañana me dedico a eso Me dedico a un par de periodistas Y te las mando ¿Vale? Las publicas en Twitch Mándamelo Tenemos grandísimos temas Sobre la mesa Evidentemente la Supercopa Los de ayer de Sevilla Que tiene una cantidad De aristas Tremendas Al margen del lanzamiento Del palo Del impacto En Joan Jordán Todo lo que Lo que sucede Después Tiene una cantidad De matices Declaraciones Intenciones Yo creo que Este asunto Va a Traer mucha Mucha cola O sea Tengo la sensación De que acaba de empezar El caso Joan Jordán Por más que hoy Le hayan Intentado dar carpetazo De manera institucional Como Por los bajos fondos Van a seguir filtrándose Cosas Y Viéndose cosas Yo creo que esto Va para largo Va para largo Y luego lo de Djokovic Que es una decisión Que marca también Este arranque de año Empezamos por la Supercopa Que es lo último No sé si está Miguelito ya Ahora estaremos con él El caso es que El Madrid Campeón de la Supercopa Manolo Con una Superioridad importante Yo creo que Que en el torneo En este mini torneo Yo creo que Es el mejor equipo de España Ahora mismo Y lo ha ratificado En el torneo Hoy ha ganado Hoy ha ganado para mí Con una superioridad Tremenda Sobre el Atleti Por cierto Un digno finalista Ha dado todo lo que tiene Ha querido llevar el partido Al máximo Pero yo creo que el Madrid Con oficio Con talento Es superior al Atleti Y ha sido mejor Ha ganado 2-0 Y sinceramente Es que tampoco le ha hecho falta Pisar el acelerador más Para llevarse el partido Es que Yo no le Es que es un partido Uno más Un día más en la oficina Ganar el Madrid Sí, pero fíjate Yo creo que De los tres que han jugado Estos dos equipos En el último mes y medio Ha sido Claro El más fácil para el Madrid Tanto en el Bernabéu El Atleti Mereció ganar Por momentos En la catedral Para mí ese fue el más claro Para el Atleti Sí En la catedral Mereció como mínimo el empate Correcto Y hoy Hoy sí que Le he visto con pocas opciones Sí, yo creo Que oye Es un equipo voluntarioso Un equipo que ha trabajado bien La primera parte Que es cierto Que Unai Simón No ha tenido que hacer Grandes paradas En la primera mitad Pero a raíz del gol de Modric Se le ha acabado el partido Es que se le ha acabado Más allá de que Luego el 2-0 Lo ha sentenciado Pero es que no No veías tú Qué manera tenía el Atleti Para encarle dientes al Madrid Y en ningún momento Yo creo que los futbolistas Del Madrid Han visto peligrar La opción de llevarse el título Oye Está Ancelotti de dulce Tanto Yo creo que En decisiones Y luego En manera de afrontar La vida Y la actualidad Del Real Madrid El hombre de la Supercopa Sí, sí, sí Sin duda Está de vuelta No, por favor Se ríe Pero escucha Los hay que están de vuelta Manolo Y son unos gruñones A mí Ancelotti Cada vez me cae mejor Porque se le ve feliz Y se le ve un tío cordial La manera de ganar de hoy Le da la razón En que el Madrid Es un equipo Que puede jugar De varias maneras Que un día te la puede liar A la contra Y otro día te la puede liar Dominando Como ha ganado hoy Por eso le ha vacilado Al compañero de televisión Cuando le ha dicho Que no estaba contento Por haber tenido Demasiada posesión Ha dicho Es que Diego Ancelotti Se ríe de este tipo de debates Para él Lo importante es ganar Y si un partido Hay que plantearlo Al ataque Al ataque Si otro es Según Marco Ya me he hecho para atrás Bueno pues Le da la razón Ha ganado un partido A cada estilo Y sale tan contento Pero es que yo Lo que he visto Desde niño Y cuando me iba acercando En el fútbol He hablado con gente importante De entrenadores y demás Cada partido Es una batalla diferente Es que es así Entonces tú juegas Contra el Barcelona Juegas contra el Bayern Y juegas contra el Elche O contra el Dinamo O no sé qué Pues tú tienes que poner Tus armas en la mesa Y el Madrid En este inicio de temporada Ha sido el mejor Sin discusión Jugando a la contra Jugando al espacio Jugando al balón parado Jugando a lo que sea Bueno Veremos qué pasa En la segunda parte Del calendario Pero en el primero Es que es indiscutible Jugando a lo que El entrenador decide Que jueguen en cada momento Es el mejor Bueno Pues ha estado jugando A la contra Yo creo que La mejor cualidad Que hemos visto en Madrid Ha sido jugando a la contra De lo cual Por supuesto No hay que avergonzarse ¿Quiénes futbolistas para eso? Que yo creo que es un poco Lo que reivindicaba El otro día Ancelotti Cuando explicó Cómo fue Uno de los goles Del Madrid Y la pequeña coña Que ha hecho hoy Digamos Al alcance Si el equipo Si el equipo quiere Y tiene voluntad Y es el mejor equipo De España Eso es indudable Por lo que hemos visto Independientemente Y lo ha dejado Y lo ha dejado Al Real Madrid El campeonato Las jugadas de gols Del Madrid Está mal Esa sí Pero al revés Pero al revés igual No, no Porque Unai Semón La ha parado Una Benzema Que ha ido a córner Una de Casemiro De cabeza Que casi entra Otra de Casemiro Escorado Sí, pero poca cosa clara Sí, bueno Pero tiene Un equipo que estaba teniendo 70% Y tirando cada poco A puerta Pues estaba súper tranquilo Porque a él no le tiraban Yo hay dos datos De esta final Que me sorprenden Uno es Que en Madrid Lleva 18 meses Sin ganar un título Que es una cosa Que me parece Impresionante Porque es de Madrid Que es dominador Lleva 18 meses Sin ganar un título Y después Otra cosa que me sorprende Pero bueno Esto ya es Una pedrada mía Es que El equipo de España Ha jugado con un español De titular O sea Que me parece Que es tremendo Y ha habido partidos Luego lo he visto Ha habido partidos Que ha estado Sin ningún español En el campo O sea Pero escúchame ¿Qué hacemos? ¿Le quitan la Supercopa? Ya claro Ahora que va No, no, no No, no Es que igual esto Era una Eurocopa Igual era una Eurocopa He dicho He dicho Que es una pedrada mía He dicho Que es un dato Que me llama la atención Ahora bien Si pensáis Que os lo he dicho Para provocaros Y para hacer conversaciones Pues vale La verdad que sí No, no Podemos hacerlo Es el equipo de España Y juega con un español Pero tiene una fácil explicación Es el equipo de Arabia Que ahora mismo El nivel de la gente Que tiene de fuera Está por encima De los españoles Que tiene No hay más explicación Que eso Y esto funciona Con fichas válidas O sea Igual que sea Claro Claro Si acaso que denuncia No, no Ya sé que no Yo eso no lo discuto No lo discuto No, no Si digo que más allá De que luego En las matemáticas En los datos Y en las estadísticas Te puede salir más igualado Pero yo tenía la sensación De que el Madrid Jugaba al Trantran Y le valía No sé si tenía más marchas Pero al Trantran Ha ganado Porque Cuando se refugia el Madrid Que por cierto Yo sigo opinando Lo mismo que a principio de temporada Que si el Madrid Y yo estoy convencido Que Ancherotti Lo cree Si el Madrid Quiere ganar grandes títulos Tiene que utilizar Su gran baza Que es el contraataque El Madrid Cada vez que se refugia Hacia atrás Ancherotti Ha tramado ahora Un sistema defensivo Que los jugadores Muy juntos Se encuentran a gusto Ya Defienden ahora En ese 4-1 4-1 Ya Ha mamoneado Un poquito Ha mamoneado Pero Ha mamoneado Un poquito Que tampoco os gusta Que se diga Pero ha mamoneado Un poquito Escúchame Que no le han hecho daño Ni mamoneando No provoca Oye Modric ¿Qué se puede decir De este jugador? Que hay que renovarlo Por 10 años Que es fuera de serie Y está en un momento Extraordinario Lo ha sido siempre Fuera de serie Con esa edad He dicho las dos cosas Es un fuera de serie Y está en un momento De forma Extraordinaria Eso es evidente Su calidad Ya la conocemos Y es indiscutible Y yo creo que a esa edad Hay algo fundamental Primero Mantener la ilusión Intacta por jugar al fútbol Yo creo que es evidente Que la mantiene Segundo Apartar otras cosas De la vida Porque el fútbol Te exige más Que cuando eres joven Y centrarte solamente En tu profesión A medida que un jugador Va cogiendo edad Pues empieza a tener Más negocios Porque ha ganado dinero Porque ha invertido Por aquí Ha invertido por allí Empieza Eso es así Porque el fútbol El fútbol es así No lo he inventado Tu suerte que has vuelto Movistar Yo he hecho lo que he podido Como todos Como todos Hay una portada Hay una portada mítica 42 millones Para tapar vergüenzas Cuando el Madrid Fichó a Modric Que es mítica A mí es que Modric me parece Como Iniesta Un minuto suyo Vale el partido Por toda la carrera De 200 jugadores Vale el partido ¿Qué portada tienes clavada? ¿Qué portada tienes clavada? No, no, clavada no Coño, que hay una portada Me parece que fue el Sport No me acuerdo No, no, el mundo deportivo No lo sé Que había 42 millones No, sí, la tengo yo La tengo yo Ah, no, el Sport fue Perdón Fue, perdón El Sport fue Entonces, pues claro Pues dices, coño Que el tiempo va pasando Ahí la tienes Cuama, te la acabo de pasar Este hombre ha tapado Una serie de vergüenzas Extraordinarias Pues me imagino Que de Di Stéfano Pucas y Gento Y es uno de los futbolistas Más importante De la historia del Madrid Que es decir La historia del fútbol Ah, Modric Modric y una cortina de humo 42 millones Para tapar a la balanza Escucha, pero una cosa Este juego Es un juego histórico Madrid-Barcelona La prensa Madrid-Bresa-Barcelona Escúchame ¿Qué crees que si buscamos Ejemplos en la prensa de Madrid De jugadores del Barça ¿No los encontramos? No lo sé No lo aguantamos nadie No sé los jugadores Del Barça que habrá visto Yo digo que estamos hablando De Modric Y Modric llegó a España Con portadas diciendo Que era un tapador de vergüenzas Cuando resulta Que cuando vino el señor Modric Cualquier persona Que haya visto Es como si el Madrid Ficha ahora a De Bruyne Por ejemplo O le ficha el Cádiz Pues digo Si usted ha visto un poco de fútbol Llegaba una estrella Que pues como es natural Se ha agigantado Porque el Madrid es el Madrid Y ya está Y hablar de este señor Como está citando tú Muy bien a Iniesta Y compañía Es hablar de uno de los genios Del fútbol De todos los tiempos Punto y final Ya a partir de aquí Decid lo que queráis Porque es mejor que cuando llegó Bastante mejor Pues está en el Madrid Además Y que toda cosa caga en el Madrid El Tottenham Hotspur Pues es una coña marinera Lo normal Es que un jugador Con el paso de los años Vaya mejorando Y entonces lo que sucede O no Va adquiriendo partidos Va adquiriendo Eso digamos Una cosa normal sería Que el futbolista mejorara Porque va adquiriendo experiencia Porque va adquiriendo Ubicación en el campo Porque economiza sus esfuerzos Porque empieza Lógicamente A hacer una mejor Pero en ese momento Empieza a abandonarte dos cosas Una es la cabeza Y otra es el físico Empieza a abandonarte la cabeza Porque empiezas a perder ilusión Y porque la tienes También en otras cosas de la vida Que aumentando los años Crecen Como por ejemplo Los hijos Como por ejemplo Los negocios Etcétera Ni más ni menos Y el éxito que tiene El futbolista Que llega a esa edad A ese nivel Es porque ha leído Perfectamente esa situación Y se ha adaptado Se ha ido adaptando A la nueva dimensión Del fútbol A las nuevas necesidades Que el fútbol Te lo permite Con 20 años No tienes problema Puedes irte de fiesta No dormir por la noche No tienes negocios Nadie te molesta No te llama un abogado Ni tienes una inspección De hacienda Tampoco llega tu hijo Y te molesta por la noche Porque lo normal Es que todavía No te hayas casado No tengas hijos Etcétera Y encima estás tan fuerte Que no te hace falta Ni que duermas Porque al día siguiente Puedes entrenar sin dormir Y el golpe Que te anda en la rodilla Se recupera solamente Con pasar una buquilla Le renovarán Le renovarán Y vamos a ver Hasta cuándo Bueno Yo por lo que dijo Ancelotti Ancelotti el otro día Yo entiendo Que técnicamente Está renovado Ya seguirá hasta que quiera Sí hombre Y lo que ha dicho Imori Tiene dos años Y que es un señor Que al revés de otros Claro Uno con su vida Hace lo que quiere Ha dicho Que para él Jugar en el Madrid Que le ha tocado la lotería Y que no tiene En su vida Otra cosa Y otra ilusión Que seguir en el Madrid Pues todo eso También entra En ese baúl ¿A quién apuntas Con el al revés De otros? No vosotros Que han pensado Que su vida Estaba en otro lado Cosa que me parece muy bien Tomás Pero a pesar De todo lo que ha dicho Santi También está La otra vertiente O sea Por mucho Esa edad Que se cuiden De una manera correcta Para llegar ahí Es muy difícil Llegar Tiene que ser muy bueno Claro Es que tiene que ser muy bueno Ese es el tema O sea Es que A esa edad Y a ese nivel Decirme cuántos llegan Y no es una cuestión De que no se cuide ninguno Claro Que se cuidarán muchos Seguro Pero llegar es muy difícil A partir de los 32 Claro A partir de los 32 33 La buena vida La siesta Y todo eso Veis un poco Un dardo de Florentino Cuando ha dicho hoy En Movistar Después del partido Que Sí Que están haciendo las cosas bien Que por ejemplo Con una defensa nueva Y tal Sí Ha dicho Hemos cambiado la defensa Yo he pensado Solo ha cambiado Sergio Bueno No Ibarán No Pero Militao estaba Carvajal estaba Sí Vendí estaba Eso me refiero yo Pero en teoría La pareja de centrales Hablaba de eso Claro Hablaba de eso Bueno Tenía ganas de decirlo Al menos Eso es Eso es Yo creo que tenía ganas De ensalzar Que aquí parecía Que se iba a caer el mundo Porque se fueron a los dos No La apuesta era arriesgada Es que la apuesta Estabas cambiando A un central Que era campeón del mundo Como Varán Estabas No renovando A un emblema Que había ganado Todos los títulos Y que tenía un rendimiento Formidable Como Sergio Ramos Es que esa apuesta Era arriesgada Y si te sale bien Le ha salido bien No Le ha salido Le ha salido espectacular Más que De momento Hombre Ya estamos Como de momento Yo estoy de acuerdo De momento Perdona Perdona No, no, no Es que esto no es una crítica La palabra de Florentino Si vamos a analizar La salida de Ramos y Varán Porque han ganado la Supercopa No, no, no No por el rendimiento Que están dando Desde que Desde que El rendimiento De la pareja De la pareja brutal Repito Repito La pareja tiene un rendimiento brutal Claro Si tú acabas la temporada Y solo ganas la Supercopa Seguramente Que diríais Que la pareja Tiene un rendimiento brutal Pero que no creo Que ganando solo la Supercopa Les valiera Hazlo más fácil Manolo Si estamos en mitad de temporada Y ese rendimiento brutal Puede descender Hazlo más fácil Porque no se va a medir en títulos Si mantienen ese nivel Habrá acertado plenamente Manolo Y si no mantienen ese nivel Porque a veces Los jugadores Los rendimientos de los jugadores De los equipos grandes Se miden en títulos Sí, pero de momento Los rendimientos de los jugadores De los equipos grandes Ya Si ha ganado Manolo Manolo Eso es una trampa Claro Porque no es lo mismo Jugar en este Madrid Que jugar en el Madrid De hace 6 años Con los bicharracos Que tenía Madrid Hace 6 años Los gana un equipo de fútbol Los gana un entrenador Con su gestión Los gana una pareja de centrales Menos Cristiano A lo mejor influye un poco, ¿no? No lo sé Yo sé que el Madrid dijo Que no le hacía falta Cristiano en lo largo Eso me acuerdo yo Manolo, poniéndonos en lo peor Que el Madrid no ganara más Hombre, a lo mejor La defensa Puede estar fenomenal Puede estar fenomenal No, pero que además La defensa puede estar fenomenal Y el resto del equipo mal Y eso no querrá decir Por eso no querrá decir Que si el Madrid no gana nada Sea culpa de Álava Y de Militao No, no, es que yo no estoy diciendo esto Yo estoy diciendo que las temporadas Se sacan las conclusiones Cuando acaban Cuando acaban Él está disfrutando Ahora Yo entiendo que a día de hoy Militao, Alava, Courtois Cross, Modric Vinicius, Benzema Están en un momento De forma espectacular Os quiero recordar En la primera época De Ancelotti Cómo fue hasta la llegada De enero El Madrid Sí, sí Bueno, en la primera temporada Hasta la llegada de enero Después ganaron la Champions Perdón Yo te compro Yo te compro Tú de momento Yo te lo compro Porque estamos a mitad de temporada Pero de momento Focalizado En el rendimiento En el rendimiento De los dos centrales No focalizado En todo el equipo Tú ahora mismo Miras al Madrid Miras al Madrid Y piensas que es un equipo Que tiene que reforzarse Sobre todo arriba Vamos Pero es que incluso Juanma La cuestión es que cuando se van Sergio Ramos y Varane Todos pensábamos Que es un día el piso Que no había manera De que ese equipo Se tuviera en pie Y mira, ahora transmite Más seguridad El Madrid Es así que el año pasado La historia es más cruel todavía Un tío como Sergio Ramos Que lo ha sido todo en el Madrid Un momento sobre lo que va a decir Paco Es que el año pasado No jugó Sergio Ramos Bueno, a mí Te repito Me parece que transmite Más seguridad Esta defensa Que la del año pasado Claro, pero que la del año pasado No jugó Ramos Bueno, jugó la primera parte De la temporada Jugó en el día que le echaron En el Chelsea Yo creo que no jugó O a lo mejor jugó mucho Digo yo Pero todo esto Pero todo esto Son milongas, querido Son milongas absolutas No, 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 no Milongas No, no, perdón, perdón No, no, perdón Te lo voy a argumentar No son milongas Son decisiones ¿Sabes por qué? Porque mientras en el Barça Se renovaba a jugadores Tipos Sergio Ramos Con unas millonadas Que luego se ha demostrado Que son absolutamente insostenibles En el Madrid Se han tomado decisiones En favor del club Por encima del favor De nombres propios Y yo esto Que han salido bien unas Y otras mal Efectivamente Pero esto Si se lo pongo en valor Si se lo pongo en valor A un tío A un tipo como Florentino Pérez Que en eso a lo mejor Lo hace por su ego personal Por lo que sea Pero creo que él Lo hace todo en beneficio del club Pero por eso te vengo a decirte yo Que son milongas Porque la gestión del Madrid Y más si me la comparas Con el Barça Pues es una cosa Que no se puede Es que no se puede ni comparar Es absurdo hablar de eso Pero que me vengo a referir Que eso hace unos años Es que pasó una serie de cosas Con unos futbolistas Y ahora hay otros Y lo que manda hoy en día Y lo que está el madridista cachondo Que se han tirado al Barça Y se han ganado la Supercopa esta Y va caminando a hacer más cosas ¿Qué más hará? Oiga Es que no tiene nada que ver Varane y Ramos Hace 5 o 10 años Con lo que serán estos dos Nada que ver El Madrid tuvo una decisión Para mí Bien tomada Empezando por la de Cristiano Y como le he dicho mil veces Sigo diciéndolo ahora Oiga Y usted Lo que vaya a pasar Y deje de pasar La verdad que la gestión es perfecta Esta apuesta le ha salido bien Le ha salido bien Y lo de hoy Que ha ganado el Madrid La Supercopa Para mí Por cierto Apuesta deportiva Bien Firme Y le ha salido bien Desde el punto de vista De comunicación Lamentable No me gusta Como se gestionó La salida de Ramos del Madrid No me gusta Pero tampoco me gusta Por la parte de Ramos O sea no me gusta Ni por la parte de Florentino Ni por la parte de Ramos Yo en lo que estoy Totalmente de acuerdo En lo que ha dicho Antoñito De que De que Esto le ha salido bien Pero es que Recordémonos Que cuando se produjo El hecho De que se iban los dos Esto se acabó Un mundo Oye Está Miguelito Que ha dado negativo O sea que la comparación La comparación Es tremenda Miguelito Pero querido Buenas noches Te subes al avión ¿No? Me subo Yo soy otro hombre Estuvo muy bien Porque quedan muy pocos Y ningún positivo aquí En prensa No hay ni un positivo En periodistas Nada Así es la prensa Para que digan Que no nos cuidamos Esto es lo que era Esto es lo que era No Para que digan Que no nos cuidamos No 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 Nos pongamos Chulitos Claro Eso es que Estaban contagiados Todos en diciembre Ya estabais dos en diciembre Mucha gente De las que Tristemente lo ha cogido Ya lo había pasado también No No Pero este Omicron No No Omicron no El coronavirus Ya sí Claro Yo lo tuve Yo lo tuve en julio Y lo he tenido en diciembre Claro Pues yo te digo Pues hay de los siete Hay gente que lo ha cogido Y uno Concretamente Vacuna en diciembre Lo había pasado Y lo ha cogido Sí Claro Eso sí Esto no te salva a nadie Sí puede ser Pero que es raro Si lo tienes El 15 de diciembre Tenerlo el 15 de enero Eso sí es raro Por supuesto Eso es muy raro Pero hay gente Pero hay gente que lo pasa Sí sí Sin duda Miguelito Pues nada El Madrid Pierde a Asensio Para los dos partidos Contra el Elche ¿No? Sí Hemos sabido Esta noche Después del partido Exactamente Donde tiene la dolencia Asensio Él hizo un comunicado En las redes sociales Diciendo que por molestias musculares No podía estar en la final Se lesionó contra el Barça En la semifinal Aunque arrancó la segunda mitad Luego entró Rodrigo por él Tiene una lesión En el recto Del muslo Va a ser sometido A más pruebas A la llegada de Madrid Pero según hemos podido saber Por lo menos Se va a perder Los dos partidos De la próxima semana Contra el Elche El de jueves de Copa El del domingo de Liga Luego hay una semana Sin competición Así que vamos a ver Si el Madrid elimina al Elche Si para principios de febrero Para el hipotético partido De cuartos de la Copa O ya para el Real Madrid Granada El 6 de febrero Pero como digo Una lesión en el recto Carvajal Como decíais al principio Vuelve mañana En ese avión medicalizado Vallejo se lesionó El otro día Y recordemos que Militao Que ha sido expulsado Cartulina roja directa A carrera de suspensión En el siguiente partido Que es en la Copa Contra el Elche Así que algún que otro Problema en defensa Por lo menos Va a tener a Ancelotti De cara al jueves Si el Madrid pasa Del Elche Si pasa a cuartos Si pierde a todos Acaba jugando Bale Porque no estarán Los cuatro brasileños No Bale no Que se ha lesionado Bale está pensando En la repesca Tendrán que tirar de él Porque no estarán Ni Vinicio Ni Rodrigo Ni Casemiro Ni Militao Ni Valverde Porque coincide Con fecha de Comebol Y le pasará A todos los equipos Que tengan Internacionales Sudamericanos O sea Otro lío Bueno ya jugará Algo en español más Ya jugará Algo en español más Sí ya estarás tú Tranquilo con ese tema Andas preocupado Peña Tú también negativo ¿No? Sí Efectivamente Algo tenía que salir Bien hoy ¿Qué ambiente hay En el Atletic Peña? Bueno yo creo que El entorno Se ha refugiado Un poco en el mérito ¿No? De haber disputado Una nueva final La décima en 13 años Pues para ver La botella media llena La otra cara De la moneda Es que de esas 10 finales Se han perdido 8 Pero bueno A ese sentimiento Agueduce También se une el enfado Por el penalti Señalado por Soto Grado Para el vestuario Rojo Blanco Ha sido una jugada clave Que ha puesto el partido Muy cuesta arriba Y también Ha quedado la sensación De haber tenido poca fortuna O acierto En otros dos momentos Determinantes En el primer gol Del Real Madrid Cuando parecía Que el equipo Se asentaba En el partido Y en el penalti Errado por Raúl García Marcelino ha dicho Que se queda con la pena De no haber visto Que pasaba En esos últimos minutos Con un 2 a 1 En el marcador En todo caso Ahora pues ya Lo único que queda Es pasar página Rumiar la derrota Y pensar en la eliminatoria Que opera el jueves Antes del Barcelona Estoy viendo una imagen Que es Nico Williams Recibiendo la medalla De su campeón Y cuando baja Del estrado Donde le ponen la medalla Se la quita Que es algo que hacen Algunos jugadores Que están muy feos Y su hermano mayor Iñaki le ve Y le manda Que se la ponga Ponte la medalla Un buen gesto Hoy la verdad Es que casi Tiene que hacer El hermano mayor Pero detesto Este gesto De los futbolistas Me parece Horrible Yo que me quité la medalla Después de la final De la Champions Iñaki Que hoy le ha dicho A su hermano Que se la ponga Se la quitó Se la quitó Por ejemplo La final de la Olimpiada Creo que fue La final de la Olimpiada La que jugó Bueno pues a lo mejor Se repite Lo aprendiendo Con la Por los años Yo creo que un chaval joven Como Nico Williams Tiene que valorar El problema que tuvimos nosotros Es que la siguiente final Ya la ganamos Es que Es que Iñaki Es que tú dices Se refugió Se refugió El Atleti No No se refugió El Atleti Ha estado sensacionado Jugando la final De la Supercopa Peña Miguelito Ha sido un placer Supongo que habéis pasado Oye Peña una pregunta De las 10 finales Tú le preguntas A un hincha del Atleti ¿El Atleti ganó La que más deseaba La afición? Si solo ha ganado 2 Es por eso De las 10 finales Que ha jugado Si tú le das A un hincha del Atleti Le dices ¿Cuál quieres que ganemos? No hombre La que ganó Contra la Real Hubieron elegido todos Esa la perdió O cualquiera la ha perdido Esa la que quería ganar Perdona Esa es la que le hubiera gustado ganar Perdóname Sí no O cualquiera Hombre O al Barcelona de Guardiola Sin duda La de Valencia También No mientas Peña No mientas La verdad La verdad Hombre vamos Mira yo os voy a dar Una estadística Que os conozco Escúchame Oye lo que va a decir ahora Yo os voy a dar una estadística Y es así De 10 finales El Atleti Ha perdido 8 Y ha ganado 2 Yo solo he faltado a 2 Ahora que ha ganado Ya está No fastidies ¿En serio Peña? Sí sí No estuve en Sevilla En la Supercopa del año pasado Y no estuve en Barcelona En la que se ganó A lo del partido Y así se suicida Un periodista en antena No 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 Así lo que va a conseguir Es que el club Me pague por no ir a las finales Y mucho dinero Peña, Miguelito Han sido días fantásticos de radio Gracias por todo Un abrazo Gracias un saludo Hasta luego Quedan un solo 3 personas Por pasar el colegio electoral 2 De momento 69-0 Vamos Vale Perfecto Buen número Buen número Sí señor Hay de todo el equipo De enviados especiales De todos los medios de comunicación Mensajes ¿Qué dicen los oyentes? ¿Que escuchan el tertulión de tiempo de juego? Alberto Raúz Estoy escuchando que si el Madrid Llevaba 18 meses sin ganar un título Y que si el Madrid Ha tirado dos veces a puerta El Real Madrid Ha ganado otro título Ya medio gas Y tiene media liga en el bolsillo Y eso duele Tertulianos El ADN del Barça Es jugar bien El ADN del Madrid Es ganar Por eso El Madrid tiene más ligas Y más copas de Europa Algunos se conforman Con hacerlo bonito Y otros Solo se conforman Ganando Decidle a Emilio Pérez de Rozas Que en la Champions Que ganó el Barça En 2006 Tenía Tres españoles en el once Valdés Puyol Y Oleguer Se quejan los del Athletic De los penaltis pitados Y de los no pitados ¿Por qué no dicen Que el primer tiro a puerta Lo han hecho en el minuto 81 Y encima Han fallado un penalti Un poquito de autocrítica Por favor En cambio De salida Ya íbamos ganando 11-1 En jugadores seleccionables Había 10 extranjeros En el once inicial De los merengues Competir así Es un milagro El Athletic Es increíble Y dice otro oyente Rendimiento de la pareja Ramos Varán Cuatro champions Rendimiento de la pareja Alaba Militao De momento Una supercopa de España Y hay otro oyente Que habla sobre el título Del Madrid esta noche O sea que el Madrid Ha ganado por matices Matices casualmente De un tío que se llama Benzema Que podía haber ganado El balón de oro Y matices de un tío Que se llama Modli Es que por eso es el Madrid Porque tiene esos jugadores No por matices Escuchan el que juega matices Escuchan el que juega matices Esto es tiempo de juego 12-41 Atención porque Vienen curvas Vamos a Sevilla Escuchas tiempo de juego En cope Con Juanma Castaño El número uno Del deporte Escuchas tiempo de juego En cope Con Juanma Castaño El número uno Del deporte 12-45 Ahora menos en Canarias Esto es el tertulión De tiempo de juego O lo que es lo mismo El tramo de opinión Más importante Y más influyente De la radio deportiva Española Hoy ya lo saben Se ha jugado Lo que le quedaba Al partido de Copa Entre el Betis Y el Sevilla Sin público Desde las cuatro De la tarde Y empezó 1-1 Y acabó 2-1 Porque ha metido El gol de la victoria Del Betis Canales En el último Tramo del partido Después Rueda de prensa De los protagonistas Lo más destacado Lo que ha dicho Julen Lopetegui Vamos a escucharle En este país Tenemos la piel muy fina Para muchas cosas Y me parece bien Temas de homofobia Temas de violencia de género Temas de agresiones De cualquier tipo De violencia Y aquí poner el foco En lo que no toca En lo que no toca Me parece un acto Lamentable Absolutamente Lo que hay que poner Aquí el foco Es cómo está Joan Jordán Que está en casa Que no ha podido Jugar hoy aquí Que llegó con 16-13 De tensión Al hospital Que tiene un Trasmotismo Cranencefálico Que estaba mareado Y me parece lamentable Lamentable Absolutamente Absolutamente Que compañeros En un momento dado Sean capaces De hacer este tipo De comentarios En vez de poner el foco Pero todos Y vosotros también Todos Aquí todos tenemos responsabilidad Luego todos Nos regamos Las vestiduras Cuando sucede algo No es que llevaba Una minifalda Cuando la violaron Ya Él es que no O condeno O no condeno O blanco o negro Él es que a mí Con perdón Me toca los cojones Con perdón Con perdón De la expresión Él es que no Condeno o no condeno Las cosas Insisto La acción del Betis No está representada Por eso en el gobierno Lo sabemos todos Pero nada más Y ahora si quieres Ya terminamos De rematar la febrera Y decimos ¿Cómo se puede jugar hoy Cuando un jugador agredido O sea El agredido El agredido Es perjudicado Porque no puede jugar hoy Cuando había Por supuesto Muchas posibilidades De jugar en otros días Claramente Creo que la justicia En este caso No existe absolutamente Para nada Al contrario Insisto A partir de ahí Felicitar al Betis Por el pase En la siguiente ronda Y por supuesto Salvar a la afición del Betis No tengo ninguna duda De eso Eso ante todo Ahora lo comentamos todo Porque insisto Es que hay tal cantidad De temas Que subyacen De este hecho Que hay que comentarlos todos Primero Escalera Desde el lado del Betis Hola Escalera Muy buenas Hola Juanma ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cuál es la última hora? ¿Cuál es la noticia en el Betis? Pues bueno Última hora Es que Lo sigue celebrando el Betico Sigue celebrando el pase A la siguiente fase Sigue celebrando Que ha eliminado al Sevilla Y como es normal En un derbi Pues ha ganado uno En este caso el Betis Que pasa la siguiente ronda Y lo ha celebrado Y es la última hora A ver Después del partido Lo que ha pasado Pues ha pasado muchas cosas Juanma Han pasado muchísimas Tanto del presidente Angelaro Como del entrenador Manuel Pellegrini Como gestos Que ha hecho A lo mejor Andrés Guardado Que no tendría que haber hecho Ni mucho menos Y han pasado Muchísimas cosas Un director general Un director general Ramón Alarcón Que también Acaban de salir Unas imágenes En redes sociales Donde se le ve Mofarse De De lo de Joan Jordán Con cánticos Con restos de aficionados Al director general Al que le van a dar un toque Es una imagen Que ha sacado Gol Televisión Que la hemos visto Con aficionados del Betis Pero claro Estaba el director general De negocios Que es Ramón Alarcón Cantando pues Jordán Y se echaba para el lado Como si Se hubiese Que Un director general Haciendo eso Que vamos Lamentable 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 Y Han pasado muchas La verdad es que A mí me recuerda Esto hace ya unos años Que ya Parecía que se había olvidado A otra época Esto parece otra época Pero no Estamos en el año 2022 Y parece que estamos Hace 20 o 25 años Cuando esto pasaba Prácticamente En todos los derbis Juanma Y Esperemos que La La llama Prenda La mecha La mecha Perdón Pero que se apague Y que no siga Prendiendo Porque Cuidado con lo que Se ha dicho hoy Dices cuidado Especialmente Con que Lo que se ha dicho Y lo que se ha hecho Creo que En el Betis Por ejemplo Las acusaciones De que Ha fingido Joan Jordán Son graves Entre otros De los futbolistas En el día de ayer Hoy ha dicho El presidente Que van a investigarlo Absolutamente Todo Que van a poner Vídeos Y todas las pruebas Posibles A disposición Para aclarar Todo lo sucedido Al igual que Al igual que El entrenador O por ejemplo Andrés Guardado Que en su Instagram Ha dicho Entre otras cosas Que Créanme Que si supiera Que realmente Jordán estuviera mal Jamás Hubiese hecho Lo que ha hecho Tras el partido Que es decir Tirarse una botella A la cabeza Darse palmadas En la cara Imitando a Jordán El día de ayer Y caerse al césped Oliva Desde el lado Del Sevilla Que aportamos Muy buenas Hola Juanma Muy buenas a todos Bueno Vamos a intentar Resumir Un poco El bochorno Que hemos vivido En estas últimas horas Lo que ha comentado Escalera De lo que entienden En el Betis Que el Sevilla Yerri hizo Después de recibir Esa agresión Joan Jordán Y lo que entienden En el Sevilla Es que Que aquí hay un solo Perjudicado Que es Jordán Agredido anoche Y que además Hoy no ha podido participar Y tampoco entienden Cómo el comité de competición O el juez único En este caso de competición Decidía esta madrugada Colocará el partido En el día de hoy Porque entienden Que solo hay un perjudicado Y un agredido Que es Joan Jordán A partir de ahí Hay mucha incomprensión Y tristeza Con algunos De los mensajes Lanzados Desde Desde el Betis Y también fundamentalmente Por parte de los jugadores Con la escasa empatía Y entender Lo ocurrido A un compañero De profesión Como en este caso Joan Jordán Y yo creo que Fundamentalmente Lo que se centra Es que Se desvía un poco Lo fundamental De todo esto Es que Ayer hay una agresión En un terreno de juego Y que esto tiene que llevar Al aplazamiento De un partido Y no entienden Cómo competición Hoy no ha tenido en cuenta Las alegaciones Y ha decidido Que el partido Se jugará esta misma tarde Esa es un poco La postura Que mantienen En el Sevilla Claro Lo que pasa Es que Existe un poco Esa especie De idea De que van a salir Imágenes y sonidos En los próximos días De lo que pasó En la banda Justo antes De que Se decidiera La suspensión Del partido A ver Por lo que sabemos La policía Le dijo al delegado De campo Que ellos Mantenían la seguridad Que creían Que el partido Se podía seguir jugando Con total seguridad En el En el estadio Y luego Claro La sospecha del Betis Es que Joan Jordán Se empieza A encontrar mal A raíz De una conversación De Martagón El delegado Con Rakitic Y con Lopetegui Y después Estos le transmiten También algo A Joan Jordán Y que a partir de ahí Es cuando Joan Jordán Empieza A sentirse peor A sentirse más mareado Y cuando Los jugadores del Sevilla Dicen que Que no quieren Seguir jugando Bueno es que esto Yo creo que Y después Perdón Juanma Y después Perdón Miguel Y después Lo que Subyace de todo esto Es que es una Una Un palo de una bandera De plástico vacía Que provoca Un Una Una lesión Gravísima O sea que Eso Eso es lo que A mí Personalmente Oye una cosa Partiendo de Partiendo de que Por supuesto Condenamos el lanzamiento De un palo O de Esto está Sobreentendido O de lo que sea O sea que Simplemente Se analiza un poco Lo que sucede A raíz de un hecho Lamentable Es decir El hecho es lamentable Hay que ver Para entenderlo Todo Hay que verlo Un poco Cronológicamente Y lo primero Que ocurre Y es una cosa Indegable Porque lo ve Todo el mundo Y lo hemos Visto por televisión Setenta mil veces Es que hay una persona Por llamarle De alguna manera En la grada Del Villamarín Que tira Una Un palo En ese momento No sabemos Que ya no debería De haber entrado Ese palo Bueno Eso ya ni entro Que tiene O el acierto O la desgracia De que le da En la cabeza A un futbolista Eso es innegable Todo lo que sucede A partir de ese momento Son suposiciones Hay aficionados Béticos Que entienden Que eso no fue Para tanto Hay aficionados No aficionados Seamos claros El Betis El Betis El Betis Estamos hablando Perdón Miguel No 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 Seamos claros El Betis como club La plantilla Su entrenador Y la afición Creen que Joan Jordán Creen que Joan Jordán Cingió No todos Ha habido algunos Que si lo han hecho Y lo han manifestado Y lo manifestaron ayer Pero estamos partiendo A la base Que eso Es una suposición Yo creo que cuando A una persona La llevan al hospital Y le hacen un diagnóstico Y le toman la atención No, también estaba el médico No juega El médico estaba comprado Y dicen que tiene Que tiene una conmoción Celebral Yo creo Que eso No se lo puede inventar Ningún médico Y por otra parte No es la primera vez Por Que hemos visto Que un jugador Se da un golpe en la cabeza Sigue jugando Pero al cabo de 10 minutos No puede seguir jugando Porque está aturdido Mareado O sea Insisto Lo Lo evidente Han agredido A un jugador del Sevilla Claro Yo es que creo que aquí Fundamentalmente Esto hay que verlo Sin colores Y verlo como un hecho Al que no se le puede quitar La importancia que tiene Y lo sustancial De todo esto Es que No debemos admitir En general Que ningún jugador De ningún equipo Con la camiseta que sea Reciba una agresión Y el protocolo Que sigue a este tipo De situaciones Es lo que da Lugar a su ambas La regulación Perdón 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 Una cosa Que quede claro Que quede claro Que eso lo condena Todo el mundo Sí, sí, sí Pero es decir Todos es el 100% El 100% Eso es indiscutible Claro Es que Arrancamos de ahí Pero excusa Arranca de ahí El que también sospecha De Joan Jordán También arranca de ahí Sí, sí Por supuesto Yo ayer lo dije Me parece Lamentable O sea Pero vamos a ver ¿Quién cojones es Alguien para sospechar De un futbolista Que le han tirado Un palo Fuerte, débil o tal Si es que ya Con tirarle el palo Hay que Parar el partido Por Dios Pero estamos locos Y ahora No, no Y ahora voy a decir Algo más grave A ver si es que El médico del hospital De Sevilla Claro, sería sevillista Y firmó el parte A ver si es que El médico del hospital De Sevilla Lo dejó 24 horas En observación Porque era sevillista Por favor Miren, cuestionemos Otras cosas Pero no cuestionemos Que al tío le han dado un palo Y si el chaval dice Que se ha mareado El chaval se ha mareado Punto No dudemos de ese tío El sevillismo Pide que se focalice Que se focalice la acción En lo que ha lanzado el palo Y si la gente No se focaliza tanto En lo que ha lanzado el palo Es porque hay unanimidad Como está diciendo Juanma En ese aspecto Todo el mundo sabe Quién es el causante De este trastorno Tremendo Y hay otra cosa Que sí que es evidente Por la actitud De los jugadores Y no es una suposición Es que en el momento En el que el árbitro dice Esto se va Tiene dudas O dice Vamos Se va a suspender El Sevilla Desaparece del campo Que lo que está haciendo Con su actitud Es que no le interesa jugar Y el Betis Permanece en el campo Que lo que está haciendo Es que tiene que Que han tirado el palo Se lo han tirado uno En Sevilla Es que quiere seguir jugando Esas cosas Están seguras Y a partir de ahí Efectivamente Todos son Estupiraciones A uno de tu equipo Es que le han tirado el palo Se lo han tirado el palo O no El Sevilla Claro Pero yo te digo La base Cuando vemos las imágenes En Francia Cuando vemos las imágenes En Francia Y decimos Muy bien Que haya suspendido El árbitro del partido No tiene ninguna discusión Que hayan tirado Lo primero O sea Lo que pide el Sevilla No hay ninguna discusión Todo el mundo lo hace Y lo segundo Es que hay una actitud De los equipos Evidente Que uno quiere jugar Y otro no quiere jugar Y a partir de ahí Es donde nacen Todas las especulaciones No, antes No, no Hay una especulación A ver Y yo estoy describiendo Yo sé que nadie piensa Que estoy tomando partido Porque no quiero hacerlo Hay otra especulación Y es que transcurren Seis minutos Desde que el palo impacta En la cabeza de Joan Jordán No, no Estoy describiendo Lo que ha pasado Seis minutos Desde que Pasa el impacto Hasta que Joan Jordán Se marea Pero cómo vamos a poner en duda Que un señor Que hoy no ha podido jugar Al fútbol No, no A ver No lo estoy poniendo en duda Estoy describiendo Lo que a la gente Le puede hacer dudar Un momento Y también hay que decir Y también hay que decir Como muy bien dice Miguel También hay que decir Que las declaraciones Las manifestaciones De los que dudan Estaban ahí con Jordán Sí, sí Eso es lo que hace dudar Que vayan y denuncien No, no, no Un momento O que muestren pruebas No, no Vale Pero que no es un tío Que estaba en el palco El que dice eso A mí lo que me dice O sea, es un tío Que ha oído Que ha oído Que ha visto Quiero ir al Venda Que ha jugado al fútbol A ver, al Venda A ver, yo creo Que hay que ponerse En la situación Y en este momento Me posiciono Ahí al lado de Emilio O sea, lo está diciendo Gente que estaba A medio metro Y está claro, ¿eh? Que todos condenamos Lo del palo Y esto se hubiera acabado De la siguiente manera Se marea o no se marea Jordán todos para adentro Se acabó el partido Sí, exacto Claro que sí Eso era Eso era Eso era lo ideal, ¿vale? A partir de ahí A partir de ahí Nos hubiéramos evitado Todo lo que pasó después Pero es verdad Que hay una serie Y no quiero que entiendan También, Juanmar Lo que tú has dicho No, no, yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Es verdad que hay una serie De acontecimientos Pues que a los Jorges del Betis Les hacen dudar Entre otras Pues están allí Porque hablan De una conversación Porque ven Porque ven Que han pasado Esos minutos Donde le ha dado tiempo Para reaccionar Para tocarse la cara Pues bueno Son una serie de cosas Pues que también También se tendrían Que haber evitado Si es que han pasado Esas conversaciones Tal y como Y como dice Es que a mí es lo que me extraña Albed, David O sea, es que a mí Yo esta tarde Hablaba de ese tema Y a mí lo que me extraña Es la reacción De los jugadores del Betis O sea, que eran Los que estaban Los que estaban Sobre el terreno del juego Pero, Ciro Pero, ¿por qué creéis Que Pellegrini Dice que quiere Que abra un testigo? Claro, que hay que investigarlo Es que el que ha estado Más coherente Porque es lo que dice El cubo al Venda también Es Pellegrini Que dice Oiga, si queremos Tanto el fútbol Investiremos en profundidad A ver, voy a poner orden Va a hablar Lama Y luego Paco Lama O sea, vamos a ver ¿Os acordáis en el partido Que le pegan un pelotazo A Gaby en el campo? Sí Que se retira un rato después Se retira un rato después, ¿no? ¿Qué pasa? Que estuvo simulando Durante esos minutos ¿Qué quiere demostrar? Que después de un golpe Alguien puede Eso es lo que quiero demostrar Que te puedes encontrar mal Después del impacto Que ninguno De los que estaban En el césped Son médicos Para negar Lo que Jordán tenga Pero tienen oídos Y hay jugadores Que dicen Por eso hay que investigarlo El problema es ese Que hay una conversación De Julen Lopetegui ¿Dónde está Jordán hoy? ¿Dónde está Jordán hoy? ¿Dónde está Jordán hoy? No ha podido jugar Ha jugado Jordán el partido No podemos perder de vista Lo más grave del asunto Y para mí, sinceramente Que esto no es una cuestión De camiseta, Juanma De verdad A mí me da igual Lo que digan los futbolistas Del césped Jordán hasta hoy En el hospital Y no ha jugado el partido A ver, vamos por orden Insisto, voy a poner orden Paco González Yo tengo tantas cosas que decir La primera Que me gustaría que todo esto Servirá para algo Porque ha sido tristísimo Todo lo que ha pasado Es tristísimo Y el que sirve para algo Es que a partir de ahora No se espere que haya daño Cuando cae algo Sobre la cabeza De un jugador O de un línea O sea, no hace falta Que haya daño ¿Ha caído algo? Pues simplemente ya Ese jugador tiene una inseguridad Ya no está seguro En el terreno de juego ¿Hay que vaciar las gradas? Se suponde Se castiga Vale Pues mira Si dejamos eso para adelante Vale Después me gustaría tener La fe que tiene Manolo En los médicos Pero yo acabo de ver A un médico Que le ha puesto Que ha sido positivo Iguajokovic Vi a uno Que le pegó un tajo En la ceja Al portero de Chile En un Brasil Aquel era un masajista Bueno Masajista Quiero decir que yo he visto Ya tantas trampas Y te digo la verdad Lo único que me ha gustado Del fin de semana Ha sido la comparecencia De Monchi Porque me ha parecido Que era lo único que quería Que dar ya Un paso hacia adelante Y olvidar esto Y te digo más Yo es que Cuando pasó todo Yo pensé Esto es una bilardada De Monchi Les ha dicho Vamos a retirarnos Pero Y hoy esperaba Que saliera Monchi Y que estallara El volcán de La Palma O sea estaba convencido Y ha sido el único Que ha dicho Venga fuera A mí no me ha gustado Ni Lopetegui Diciendo eso Porque cuando la han preguntado Comparando eso Con lo de Lopetegui Claro Y a Lopetegui Lo que le han preguntado A Lopetegui Lo que le han preguntado Es si él le dijo Y ha contestado todo eso No me ha gustado Pellegrini No me ha gustado Pellegrini Porque Escondía la mano O sea tiraba la piedra Pero no decía claramente Si yo lo he oído O si me ganito Y entonces Si ya vamos a estar Con esa guerra de guerrillas Mejor lo de Monchi ¿Qué es? Miramos para adelante Miramos para adelante Que ha dicho Que puede venir otra En la Europa League Y nos queda uno En el Sánchez Piju Ha estado bien Monchi Perdóname un instante Ha estado bien Monchi Y también he escuchado Muy coherente a Canales De los futbolistas del Betis O sea primero poniendo Teniendo empatía Con el compañero agredido Sí Hacia Joan Jordán Y luego diciendo Que se había dado Una imagen lamentable Con todo lo que había ocurrido En las últimas horas Ha destacado a Monchi Que creo que ha tendido puentes En el momento De mayor Efusividad Y más volcánica Del partido Del pospartido Y también creo Que ha estado Insisto Muy bien Sergio Canales Los dos únicos Que yo he visto Serenar un poco el ambiente Espera Está escuchándonos Elías Israel Que es el periodista Uno de los que mejor conoce A Julen Lopetegui Hola Elías Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Está habiendo muchas críticas A los símiles que ha hecho O los Como ha argumentado Un poco Lopetegui Su idea Yo he querido entenderle Es decir O sea Quiero entenderle Porque él dice Tenemos la piel muy fina Y me parece bien Me parece bien Para hablar de temas De violencia De esto De lo otro Pues aquí también No creo que haya que tomar Tampoco todo al pie de la letra Y decir que Lopetegui Ha comparado esto Con una violación No lo ha comparado Con una violación Simplemente hablaba De la sensibilidad Que debemos de tener Ante cualquier tipo de violencia Eso es lo que yo tengo que decir Absolutamente Yo creo que esa es Exactamente lo que Él ha querido transmitir Puede ser que Los ejemplos Que ha puesto Para análisis simplista Pues puede ser que Hayan sido desafortunados La realidad es que Ha habido unos hechos Que es los que él critica Y creo que es el que ha reflejado El sentir suyo Y el de su vestuario Y hay unos hechos Y luego hay unas suposiciones Pero respecto Para desmontar Todo lo de las suposiciones Y todo lo que hay veracidad A lo que dicen Los jugadores del Betis Pues sencillamente Había un Árbitro asistente Y un cuarto árbitro Que yo sepa O que yo haya leído No ha aparecido nada En el acta del partido Ni ninguno Y estaban a un metro De Julen Lopetegui O sea que Eso es importante Porque ha habido un jugador Que ha dicho Que él oyó Que él oyó Un segundo Son los que tienen que levantar Fe Sobre camaradas Y luego los hechos A ver, a ver Espera Deja de hablar a Dalías Un segundo No, no, ya acabo Y los hechos Que lo pasamos por encima Es muy sencillo O sea, aquí Aunque Paco no se fie De los médicos Hay un médico que firma Que el jugador Ha llegado con 16-13 de tensión Y que ha llegado Con un traumatismo Cánero encefálico Por ese jugador No ha podido jugar hoy El partido Y ese partido Que es aberrante Aunque todos lo vean muy normal Se ha disputado hoy Cuando hay otros partidos Aplazados en el Cánero Y se podía jugar Perfectamente Y Joan Jordán No ha podido jugar este partido Porque a la Real Federación Española De Fútbol Que está en Arabia No ha querido que se disputase Y punto Esos son los hechos Y luego están las imposiciones A mí me dicen Que mañana va a haber Imágenes en la televisión Del Betis No sé cuáles Pero mañana va a haber Imágenes que no se han visto Y esto es tan sencillo Como si hay una denuncia Por parte de los jugadores Del Betis De una acusación tan grave Como es que Lopetegui Le ha dicho a uno de sus jugadores Que ha fingido Que me parece muy grave Si hay una denuncia Como esa Se tiene que abrir Una investigación No pasa nada Porque se abre una investigación Creo que esas imágenes Foto Perdona Creo que esas imágenes No van a confirmar Al 100% nada Claro No tendrán sonido Porque no tienen sonido En esas imágenes Creo, intuyo Que lo que se verá Es como Martagón Delegado de Sevilla Recibe una llamada De teléfono Y después de recibir Esa llamada de teléfono Martagón habla Con Rakitic Y con Lopetegui Y estos hablan Con Joan Jordán Lo único que demuestra O que O que Hace sospechar más Es que evidentemente Había una orden Desde arriba Desde el palco Para que Hubiera abajo Una decisión Conjunta Pero no pasa nada Porque se abre una investigación Porque tanto si Es verdad Tanto si es verdad No, no, no No Es que yo todavía oigo Algunos Es que no querían seguir jugando Pero vamos a ver Pero no, no, no Están en su derecho Están en su derecho No, no, no Es que están en su derecho Yo oigo a Paco González En tiempo de juego Cada vez que tiran Una animalada ¿A quién fue? A Payep En el Olimpí de Marsella Que no me acuerdo Que le tiraron en un corno ¿Os acordáis? Todo fuera Y dijo Paco Todo fuera Pues ayer igual Automáticamente Manolo Que nadie está diciendo Que no llevara razón En Sevilla No quiere seguir jugando Pero que su actitud Esa es evidente No, es que estoy oyendo Es que hubo una llamada Para decirle Pero como una llamada Si es que en el momento Que agreden A un futbolista El partido tiene que ser suspendido Pero Manolo Solo describo Lo que se puede ver mañana Y otra cosa Esa decisión Manolo Esa decisión Es respetable O sea Si hubo una llamada Desde el palco Y dijo Todos fuera Pues es una decisión Es respetable Si es que es lo más lógico Que no se siga jugando Pero lo que no puedes negar Es esa evidencia Tampoco Manolo Que hay un equipo Que cuando el árbitro dice Para adentro Sale corriendo para adentro Y hay un equipo Que se queda fuera en el campo Que ambas actitudes Que ambas actitudes Pueden estar En función de los intereses O en función de lo que consideren Están autorizados los dos Para coger uno de los intereses A ver De uno en uno Por favor De uno en uno De uno en uno Palomar Palomar No es cuestión de intereses Es que uno de tu equipo Le han agredido Muy bien A ver Emilio Pérez de Rozas Si Emilio Espera Santi Esperas ahora Emilio Pérez de Rozas No A ver Hay una cosa Santi Que no hay que descartar Que es el hecho De que los jugadores del Betis Se queden en el campo También para dar las Sensación Que los espectadores Se tranquilicen ¿Me entiendes? Un momento Que también es una posibilidad De decir Tranquilos A lo mejor Esto se reanuda No yo tampoco Vale de acuerdo Pero es una posibilidad Y es verdad Que cuando el equipo Se queda en el campo El estadio Tiene un comportamiento Importante ¿Por qué? Porque Y para mí Y para mí No hemos hablado todavía Pero para mí El cartel que sacan Por el vídeo Por las pantallas Es impresionante Es un cartel Donde dice Que al Betis Le ha pasado eso Y ha recibido multas En cada partido Es que a mí me parece Tremendo Pero estamos de acuerdo Que el comportamiento Del Villamarín Es decir ¿Qué está haciendo el Betis? Que cada partido Le pasan cosas así El comportamiento Del Villamarín Quitando ese energúmero Fue muy correcto De hecho Lo normal en estos casos Con todo el mundo Ahí metido y tal Cuando se suspende Y el energúmero Lo han detenido Por el público Y ahí es donde Protección Civil Siempre dice Cuidado Que si se suspende El partido Es donde podemos Tener un problema Y no hubo ningún problema O sea No creo que La gente Estuviera tan desatada Como para tener Que parar Esa O sea Fue un tipo Ya había pasado Ya había pasado Santi Santi Las fuerzas de seguridad Tampoco pueden garantizar Que no va a pasar Nada en el partido Cuando ya ha pasado eso La idea era no suspenderlo Pero una cosa Para empezar Yo creo que ese palo Es legal meterlo Porque es el palo De plástico De una bandera Es el palo De plástico De una bandera Con lo cual es un palo Que está vacío Que está vacío Entonces La policía Lo que dice es Es que claro Puede haber más banderas Así Pero cómo vamos A decir nosotros Que no están seguros Los jugadores Porque la gente Tenga una bandera En la mano Es que la policía Normal que garantice Que el portero de Sevilla En la segunda parte Se pusiera en esa portería Eso es lo que estamos diciendo Pero por eso Debemos hacer que esto valga Para algo Es decir Caen cosas En el terreno de juego Ya sé que es premiar A la puntería Y una le da en la pierna A un jugador Ya está Ya hay una inseguridad Para los actores Se acabó el partido Que se sepa Para siempre Y además que Mañana una rueda de prensa La liga La federación que sea Y lo explique A partir de ahora Esto nos va a quedar En manos de un pobre árbitro Que tiene que Intentar averiguar Si está dolorido o no Un tío Si está fingiendo o no Un tío Si el de seguridad Le parece un Responsable eficaz De su trabajo Y es verdad que Va a estar todo seguro Yo creo que el árbitro Estuvo impecable Si pero Nos ahorramos todo lo posterior Ese marrón En manos de Cae algo encima de alguien Adiós Se acabó todo Ojalá Y sabéis lo peor de esto Que yo creo que Al que ha tirado eso Al idiota No le va a pasar nada Si es socio No le va a pasar nada Si es socio Le echarán Y eso de No Y no podrá entrar En toda su vida En un estadio deportivo Nadie te pide un DNI No le va a pasar nada No le va a pasar nada Porque de verdad Que es un palo de plástico Que es legal meterlo O sea No le va a pasar nada Y no solamente por eso Sino porque Lo que dice Paco Es que No va a poder volver a entrar Pero Legalmente Pero ilegalmente Va a entrar sin ningún problema Claro Esto tiene una responsabilidad El Betis va a tomar una medida El Betis va a tomar una medida Ejemplar Pero este acto Tiene una responsabilidad tremenda Ese hombre Ha hecho que Alguien que ha pagado la entrada Para ver un partido completo No lo haya visto Ese hombre ha hecho que Una Una Cadena de televisión Que ha pagado unos derechos Para ver el partido No lo pueda retransmitir En su integridad Eso tiene una responsabilidad Tremenda Tremenda Si hubiera una demanda económica Ni nadie la va A Ni nadie se la va A Ni nadie se lo va a pedir Nadie va a pedir Esto en Estados Unidos Le pueden meter una demanda económica Cualquiera El organizador La federación La liga El Betis El Sevilla Una demanda económica O sea Que Le quede claro Al que hace esto Que si El podrá hacer la trampa Y la gracia Y no se sabe Pero que Igual le cuesta la vida Económicamente Como el niño Que quema containers El que hace la paga Y tocarles el bolsillito Y esto es lo que va a pedir Y si van Y si van Y si van con todo A por él También Le pasará aquí No hace falta Nadie discute Cuando el equipo rival Presente En el escenario De los hechos No se cree Lo que está habiendo De la otra parte Ahí surge el problema Bueno porque En ese periodo Que están Que están Atendiendo A Jordán En la banda Yo creo que ahí A trompicones Se establecen Dos estrategias distintas El Betis Que quiere seguir jugando Porque Tiene la Porque no se puede dar pie A lo que viene Por su mente Y después Y al Sevilla Porque Y los dos están Y los dos están Miguel Autorizados A tomar el camino Que consideren No no Pero aquí la cuestión Es que La cuestión es que Desde mi punto de vista El partido Está bien suspendido Y para que quede claro Yo voy a decir Yo iba con el Betis Pero también creo que hoy No se tendría que jugar Ese partido Porque mientras Hacemos Por válido Todos los diagnósticos Y los certificados médicos No puede ser Que le metan Una peña en tío Y se lo haga perjudicado Hay que considerar El beneficio de la duda Al agredido Como mínimo Sí, sí, sí Pero Roberto Roberto, Roberto Roberto, Roberto El beneficio de la duda Al agredido Por supuesto que sí Ahora También os voy a decir Otra cosa La picaresca De nuestro fútbol Ya vale también Que se pare ya Hombre Ahora lo descubres Es un tío ¿Sabes una cosa? No, que se pare ya La duda que tengo La duda que tengo Es si esto Si hubiera sido todo igual Si en lugar de ser un Betis Sevilla Hubiera sido un Betis español Por ejemplo Yo lo que era No lo sé Lo hubiera sido Pero yo por ejemplo Hubiera dicho lo mismo O un Sevilla español O un Sevilla español Pero qué manera Se tiran a un tío en la cabeza Qué maravilla Juegue que juegue Claro Te explico la diferencia Juanma A ver La idea principal No era suspender el partido Sino que en este protocolo Cuando se cae un objeto El objeto del árbitro Se lo lleva al delegado Del campo del Betis Se anuncia por megafonia Que si se vuelve a repetir Se suspende el partido Este partido se suspende Porque el jugador del Sevilla Se va al hospital Ya está Porque si el jugador Le dice Si el árbitro le pregunta Al jugador Estás bien Y el jugador le dice Sí, sí Puedo continuar Estás bien El partido continúa Hay apercibimiento Y el partido Eso es un error Mal hecho Porque entonces El de la grada dice Anda Si no pasan a por darle Un tío en la cabeza Ha habido asistentes Que le han caído Una moneda Y el partido ha continuado Y luego han cerrado el campo Por eso hay que afilar El protocolo Y esto Para tener una opinión Sobre esto Es mejor cambiar las camisetas O sea Que el del Betis piense Que el agredido es Canales En el Sánchez Pijuán Que el del Madrid piense Que es Modric en el Camp Nou O el del Barça Piqué en el Bernabéu Si cambiamos las camisetas Y los jugadores Te darás cuenta Que lo mejor es Según hay peligro Para la integridad física Se acabó De cualquier jugador Claro Adiós Una cosa Fouto Al Betis Al Betis le va a pasar algo Además de jugar Sí A ver La decisión ahora del juez Primero Que el partido se jugará hoy Y luego la segunda La sanción económica seguro Y luego La única duda que tengo Juanma Es si Va a ser cierre parcial Es decir Solo de la grada sur Donde cayó el objeto O cierre total Yo me inclino más Por clausura De cierre parcial Por cerrar la grada Donde ha caído el objeto Y después Que se juegue el partido Hoy también hay que decir Que es otro ejemplo más De lo que yo me iba diciendo El otro día El partido se ha jugado hoy Tomás Lo explico también Porque el juez único Cree que Era peor Que se vieran afectados Tres partidos Recordemos El partido Betis a la vez Betis español Y Valencia-Sevilla Había Había más equipos afectados Había que mover todo el calendario Hay fecha de Comebol Y lo que ha creído el juez único Es Si hubiera fechas Perfecto Pero como no las hay El partido se tiene que reanudar Yo sigo pensando Que les interesa Sobre todo Que los partidos acaben Con COVID Sin COVID Con un tío agredido Con un tío sin agresión Y esto es así Porque que me digáis Que esto es normal El calendario Es muy extraño Porque en Sevilla Le faltaron tres tíos Y suspendió el Sevilla-Barce Y ahora le faltan Tres por la Copa de África Cuatro Dos por no sé cuánto Tres por Un tío con la que hay una bala en la cabeza Y de repente ahora No cabe Y no se suspenden Con siete de COVID Por ejemplo Si con tres en un viaje Pero con siete de COVID No se suspenden Las normativas Elías Se aprueban antes de empezar la temporada No durante Bueno Pero hay una normativa Que debería estar por encima de todas Que es la del sentido común Entonces no puede ser Que por tres se suspende Y por siete u ocho no ¿Sabes cuál es el sentido común? Perdona Elías ¿Sabes cuál es el sentido común? Quejarse cuando se pone la norma No cuando Santa Bárbara tú eres Eso también es verdad Es que ya estoy un poco cansado ya de lo mismo Es que estamos de vacaciones en verano Cuando se aprueban las normas Estamos en Ibiza de cachondeo Coño Es que es verdad Hombre Es que es verdad Es que es verdad Las normas cuando se aprueban Hay que recriminarlas Bien Y se lo digo a todos Pero Luego está la realidad Luego está la realidad Y la realidad es que Con ocho positivos No se suspende un partido Y con tres jugadores en Latinoamérica Pues porque Tres jugadores en Latinoamérica Ya lo hemos explicado Que es que la normativa No se aprobó antes de temporada Y la cambió con Mebol Y lo otro no Elías Es que es así Y hay que quejarse Cuando se pone la norma Tenemos que cerrar Escalera Oliva Mañana hablamos De cómo evolucionan las cosas Y vemos qué imágenes salen O qué sonidos salen Por lo que yo sé Mediaset Que es la cadena Que daba el partido Creo que no tiene más sonidos De lo que pasó en la banda Pero vamos Ya veremos mañana Si Mediaset emite algo De lo que no se haya emitido Hasta ahora Lo he dicho Gracias Oliva Gracias Escalera Gracias Elías Un abrazo Hasta mañana Tramo final de Tiempo de Juego Del partidazo Ahora continuamos Escuchas Tiempo de Juego En COPE Con Juanma Castaño El número uno del deporte Juanma Castaño Tiempo de Juego COPE Estar informado Tramo final de este Tertulión de Tiempo de Juego Que es el tramo de opinión Más importante Y más influyente De la radio deportiva española Aparece en el tertulión Angelito García Que ha estado En las últimas dos semanas Pendiente de Juego Mañana, tarde y noche Y que este fin de semana Ya Ha dado La noticia definitiva De que Juego No jugará El Open de Australia Juego Que ya se ha ido del país ¿Verdad Angelito? Vamos Le queda menos de una hora Buenas noches Juama Buenas noches a todo el tertulión Le queda menos de una hora Para aterrizar en Dubái Por fin Yo no sé si Novak Jokovic Tenía que irse Te voy a dar una opinión Que te va a sorprender Creo Y es que creo Que se ha justificado muy mal Todo esto Pero por lo menos El tema se acaba Al final a Novak Jokovic No le echan por lo que ha hecho Que es lo de no vacunarse Lo de mentir en el formulario Lo de la que lió en Serbia Es decir Ha hecho mil cosas mal Pero le echan por lo que piensa Y porque dicen Que es un peligro público Por lo que puede influir En los australianos De aumentar el sentimiento Antivacunas De aumentar los incumplimientos Del aislamiento y demás Y claro Echar a alguien por lo que piensa Y no por lo que hace Y por la decisión unilateral De un ministro Que un juez no puede revocar A mí gustarme no me gusta mucho No te voy a engañar Pues esto empieza sin Jokovic Sí De hecho ya ha empezado No sé si estáis viéndolo A Carlos Alcaraz Que ya está en pista Llama la atención su estética Está muy 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 musculado De momento va ganando Dos juegos a uno En el primer set Sin mangas Como aquel Nadal De los orígenes Y llama la atención mucho Sí, sí Llama la atención mucho La estética de Carlos Alcaraz Que en un año Ha cogido muchísimo músculo Sabe que tenía que Aumentar la resistencia en pista Y la potencia de esos golpes Y parece que lo está trabajando Sí, sí ¿A Nadal en Wimbledon De blanco ¿Le dejaron jugar sin mangas? Sí ¿Sí? El primero que gana es sin mangas Es sin mangas Vale, vale Eso es 2008 lo gana sin mangas Sí, sí Y juega yo creo que también 2006 y 2007 Y son las dos finales Que pierde con Federer La primera sin ninguna opción Y la segunda con bastantes opciones De hecho se tira una hora Llorando en el vestuario Pensando que se le ha escapado Una oportunidad enorme Al año siguiente lo consiguió Bueno No sé qué pensáis De todo este tema Jokovic Sabéis que el padre Ha vuelto a hacer de las suyas Que es retuitear un mensaje Él dice que luego ha desmentido Ha dicho que no es opinión suya Sin un retuiteo Y abro comillas Que os va a llamar la atención Ha terminado el atentado fallido Para asesinar al mejor deportista del mundo Con 50 balazos en el pecho de Novak ¿Ha puesto eso? Sí Lo ha retuiteado Sí, sí, ha puesto eso No, no lo ha puesto Lo ha retuiteado Yo no sé Yo no sé por qué lo han echado Bueno, si lo retuiteas Un mensaje así Si retuiteas Bien No lo apruebo Pero estoy contando lo que ha pasado Sí, sí No lo ha puesto Que lo ha retuiteado Bien, bien, bien Vale ¿Alguno del tertulión Está a favor de Jokovic? Yo creo que tiene Derecho a no vacunarse Él y cualquier persona del planeta Pero que Ha hecho todo mal La trampa la ha hecho mal En todos los sentidos Desde venir a España Probablemente sin permiso Inventarse el positivo Decir que no había estado en España Antes de llegar a Australia Y justo lo han echado por otra cosa Que es lo que contaba Angelito Pero vamos Con todo esto Es que hay mucho loco en el mundo Ayer dijo Marco Melandri Un excampeón del mundo de 2,50 Que ha cogido el COVID a posta Porque no se quería vacunar Y que para tener el pasaporte en Italia Poder moverse y trabajar Necesitaba pasar el COVID Y que le había costado mucho cogerlo Entonces Jokovic es un zumbado Es un antivacun No lo sé Que tiene derecho a no vacunarse Pues lo tendrá Pero aparte de Jokovic Que ha llegado como la chata Australia Para mí Vamos Ha quedado como un país Muy poco serio O sea primero la exención Luego se la quita Luego se la da Luego se la quita Bueno Yo 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 Si Australia somos nosotros Porque la exención No la da el gobierno La da la federal El Open de Australia Pero Antonio Vamos a ver Sí vale Y el gobierno de Victoria Del estado de Estadera Todo el resumen A ver quién es Quién es el ganador De todo este lío Yo Nadie Es que claro Vamos a ver Es que esto es así Porque ha hecho trampa Porque no sé qué Porque si se equivocó en el este Que si estuvo en España Bla 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 Al final de todo eso Djokovic se va Correcto Ya se ha acabado ¿Quién queda ahí? Muy mal Yo voy a Yo voy a decir Muy mal Yo voy a decir Una cosa como muy Muy español Que es Pensando Teniendo a Pau Gasol Teniendo a Carlos Sainz Teniendo a Fernando Alonso Teniendo a Rafa Nadal Y tal Yo creo que Mitos así Modelos así Deportistas así Tienen que ir con mucho cuidado Tienen que Porque yo creo realmente Como al final Además Ha sido el motivo Por el que lo han echado Que es un modelo Y entonces Eso es Yo lo siento Esa gente Tiene que ser Tremendamente descongruosa Y comportarse como toca Estoy con Paco De que no se puede vacunar Pero ha mentido ¿Entiendes? No le echan por eso Y mentir No, no Vale, no, no Pero, pero Bueno A ver una cosa A ver una cosa No lo echan por eso De la misma manera Que el primer juez Que le dio la venia Y lo sacó del hotel Fue porque no lo habían dejado Una hora más Para contestar No por todo lo que había hecho De acuerdo O sea, es decir Todo lo jurídico Es jurídico Pero Pero es un argumento Y lo echan por lo que echan El gobierno lo ha hecho Porque no puede reconocer Australia públicamente Que hace la vista gorda Y una excepción Frente a una ley Tan dura Como la que tenía ayer Una excepción No, que había 27 excepciones 27 excepciones Hay 26 Hay 26 jugando El Open de Australia Con excepciones No, no, no Emilio Emilio 26 peticiones Y a todos los que se la han concedido Por la misma razón Todos se han ido para casa Es el Darussi Que el tenista Boracova Un oficial Es decir Nadie ha quedado En la misma condición Que no va a llevar No han echado a Joko Paco González ¿Hasta qué año pronosticas Que puede seguir jugando Luka Modric? Yo voy a decir Lo contrario de lo que pienso Para que sea Hasta el año que viene Manolo Lama ¿Cuántos goles Tiene que marcar Vinicius Esta temporada Para que presentes El golazo en Chilaba? Joder, pues si presenta Más de 15 He firmado ¿Harías el golazo en Chilaba? Sí, ¿por qué no? Si me la he comprado para eso Bueno, te puedes meter en un lío Tomás Guas Bueno, pues venga, entonces no Lo ha pensado mejor Sí, es que Esos temas valen más Me entiendes, ¿verdad? Te lo digo No, pero yo te digo la verdad Con todo el respeto del mundo Se puede presentar en Chilaba No presento En traje, en camisa Porque no voy a presentar en Chilaba Tomás Guas O vestido de corto ¿Mangazo del Real Madrid En el penalti? ¿O del Atletic En el de Militao? Es el triunfo Del fútbol manco Entonces, como es el fútbol manco El que impera Pues un día es blanco El otro es negro Por cierto, yo quiero mandar un mensaje Y no lo conozco de nada A un muchacho llamado Sergio Carranza Que fue el realizador Del partido de ayer en Sevilla Que creo que ha sido Uno de los protagonistas de la semana Nos ha brindado Todas las imágenes Que en otras circunstancias No hubiéramos tenido Y ese muchacho lo ha hecho Vale Cañete ¿Qué duele más? ¿Un tubo de plástico O un bote de colonia? A mí el bote de colonia Me dolió más Que el tubo de plástico Seguro Porque yo estuve de baja Tres meses Emilio Pérez de Rozas Tampoco te creíamos Tampoco me creíamos Fútbol manco Bueno Pero lo firmó Ya cuando me visteis ¿Qué me dijo lo firmó, Santi? Santi, yo no te conocía Y te defendí desde el primer día Bueno, pero ya cuando visteis la cicatriz Ya cuando visteis la cicatriz Ya creíste que algo había pasado No, no Si el corte Si nos lo creemos Lo que no nos creemos Es que fuera un frasco de colonia Pero fíjate Hay una diferencia Que yo tenía testigos Decían que te camaraste Y que le diste una patada a la gama O al somier o algo así Sí, o que me escapé de la habitación A las 7 de la tarde No, algo Algo Nada bueno Nada bueno No, no Ahí estaba yo Eso fue en Monte Castillo Sí, en Jerez En Jerez Y... Lo que no Lo que seguro no me pasó Fue algo bueno No es que me lesioné Porque iba a donar No sé cuánto dinero A una sociedad Eso no me pasó Me pasó algo malo Vale ¿Sabes? Porque me quería escapar Porque tenía un amante Porque estaba alcohólico Por cualquier cosa Que desagradable Emilio Pérez de Rozas La gente la conoce mucho Emilio, ¿crees que hasta que se me acaben las palabras El título del libro de Pepe Es un guiño para ti en el tertulión? Bueno, es la radio Como él dice La radio Miguel Rico ¿Quién tiene que estar más contento y orgulloso? ¿El Madrid por ser supercampeón? ¿O el Barça por perder y dar buena imagen? Eh... Es que... Es la hostia No se puede hablar así Es no querer... No querer entender nada El Madrid El Madrid puede estar muy orgulloso Por haber ganado la Supercopa Y el Barça puede estar orgulloso Por haber dado un paso adelante Pero la pregunta es ¿El Madrid sale hoy reforzado o debilitado? Escucha Tomás Dile a Palomar Que te pase la portada del Marca Cuando perdieron 1-0 en el Campo Y ponía sabor a victoria Ciro López Ciro López Ciro ¿Quién habla menos? ¿Florentino en la Copa o tú en el tertulión? A mí en el tertulión es que he intentado varias veces hablar y no me dejan Entonces a partir de ahí... No, no Pobrecito mío Pobrecito mío Oye, no, no Oye, que eres titular ya Venga Roberto Palomar Roberto ¿Qué Bernabéu anima más? ¿El de Madrid o el de Ríaz? Ríaz Hoy se ha oído bien el de Ríaz El Ríaz he visto bastante ambiente Sí Albelda ¿Qué jugador de tu época en el Valencia rescatarías como refuerzo de invierno para Bordalás? De mi época... Aymar Aymar Antonyito Ruiz De 1-10 No jugaba a fútbol Eso tampoco ¿Qué nota le pones a la cobertura de Javi Gómez en la Supercopa? Pero ha estado al final Un 10 Y ha ofrecido temas todos los días y protagonistas Un 10 Y lo que tiene que hacer es A ver si me jubila pronto A ver si... No lo dices de corazón Yo le he dicho a Javi que me mime Porque yo en 10 o 15 años lo dejo Vale ¿Todavía? No, lo peor es que es verdad Me he dicho a mi mime porque yo en 10 o 15 años lo dejo Eres el Luca Modric del periodismo No, bueno, soy un tío en suerte Además también con ese estilo, ¿eh? Delgadito y finito y tal Un abrazo compañeros, gracias Llega Arjona Hoy en la noche de Arjona Especial sobre la vida del cantante Luis Miguel Sus orígenes El porqué de sus éxitos Sus parejas Y la razón por la que se negaba a viajar a una ciudad española ¿A dónde no querría viajar este hombre? Pues ahora lo cuenta Arjona Mañana volvemos a las 11 y media En el partidazo Programa especial con Pepe Domingo Castaño Y atención Mañana en el partidazo Julio Iglesias Adiós, hasta mañana Juanma Castaño Tiempo de juego COPE Estar informado ¡Gracias! ¡Gracias!